Fogón, fogón, ah, como daddy el que sabe de los retros, de todo con el loco duro desde que amaneco. Si te pasas ni yo te paro en seco, los tigres bacanos, tu san código chueco. Quiere que le rompa el toto y soy un maestro. Teo como a fumar, préndeme eso. Que tú estás sudando, lo te, pero con esto. Los tigres me la dan por el respeto, ay. Los coros me lo dan por el respeto, ay. Alterado, alterado, ando travieso, ay. Siempre es de la discoteca, quien tiene una roleta, rola y hasta que amaneca. Traviento, travieso, yo estoy traviento, yo no pregunto precios, ay. 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 Traviento, traviento, uh, uh, ah, ah, ah. Traviento, traviento. Traviento, traviento, uh, ah, 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 ah. Traviento, traviento. Choco, tuve un choque, pero no me desenfoco. Se llevaron par de peces y no me dejaron roto. Le subí, dejé par de tigres secos por el brillo de mi prenda y también por el saoco. No apunto de ser fudo, un pedazo de cristal, par de feeling perrola. Bajo mundo, bajo mundo. El Lominata, todo frío después de la piba choco. Y me tirzo después, guerra como Rambo. Loco, tú no tienes de mambo, aunque te llame omega. El pan a la pago ya no se pega. Ay, la para el fogón, sin faltarle a los colegas. Y un clor de Nueva York hasta los morenos le llegan. Yo estoy traviento, yo no pregunto precios, ay. 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 Trabiento, traviento, uh, ah, ah. Trabiento, traviento. Trabiento, traviento. Uh, ah, ah, ah. Trabiento, traviento. Trabiezo, le llegaste a los pisos. Una para en la calle, yo la pongo a Tengalizo Este flow es propio porque yo no tengo mellizo Es bobo donde freno porque llego y ni le aviso Ronnie nada más me dice que yo tengo un solo abuso Si falta me pongo ruso y la pierna te la piso Estoy en mente de lo mío, pero sin compromiso Con la verde que me noto y me muso Yo estoy traviesto, yo no pregunto precios 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 Traviesto, traviesto Traviesto, traviesto Traviesto, traviesto Traviesto, traviesto